El Lucerito Mañanero El Lucerito Mañanero Ilumina mi sendero Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Toqui 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 toquita Apurate mi burrito Que ya vamos a llegar Toqui 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 tu Apurate mi burrito Vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén El Lucerito Mañanero Mañanero Ilumina mi sendero El Lucerito Mañanero Ilumina mi sendero Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Toqui 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 toquita Apurate mi burrito Que ya vamos a llegar Toqui 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 tu Apurate mi burrito Vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén El Lucerito Mañanero Ilumina mi sendero El Lucerito Mañanero Ilumina mi sendero Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando y mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando y mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Gracias por ver el video